Ni un pico grande, de esos grandes, de grandes, tiene un disco como este Bueno, es que hay menos grande en grande esa, sino grande en Dios, en música y todo Escucha Eso El púbe fino y el fraco pequeño Escucha Llego al final de ver tu piel Todo acabó cuando tú decidiste marcharte con él Qué casualidad, me fui a beber Te vi con él bailando la canción que yo te dediqué Exclusivo Exclusivo No lo contiene por nadie Lo que yo haga Mi vida es mi vida Porque tú me dejaste de amar Esta canción sonando en la noche olímpica, sí La noche olímpica La noche olímpica La noche olímpica Camilo Hernández Bono Chino Nuevo Pelilo Nuevo Pelilo Nuevo Pelilo 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 Pelilo, Pelilo Estuvo cantándolo Este nuevo, este es exclusivo Se llama Con la misma canción Pero usted le dice El perro arrepentido Perro arrepentido Oye La noche olímpica La noche olímpica Todo acabó cuando tú decidiste marcharte con él No lo contiene No lo contiene Pues fíjame Te vi con él bailando la canción que yo te veía Aunque bailamos yo Me importa poco Lo que tú vayas Canta Ay, 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 ay Vamos a hacer una baila Vamos a hacer una baila Dale ese disco al mono Te lo voy a mandar La canción te la voy a mandar Al WhatsApp Porque es que te voy a ser sincero Tú lo cantas mejor que yo Mándeme lo que es que yo quiero Yo me lo quiero aprender Es que me gusta No me gusta tú Me gusta el disco No vayas a entender mal Fíjame que ahorita casi todo mi muñeca Bueno Usted le manda la canción Y usted le manda la cuenta a Niki Ya, Niki Ya, listo Pila para que cante el coro Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Nuevo Pelilo Escucha Olímpica Estéreo Que te conviene Y usted le cabe más Oh, esa canción linda Oye, Gaby Acosta Llegó el final De ver tu piel Dice Todo acabó Cuando tú decidiste Marchéate con él En el día Qué casualidad Me fui a beber Luisa Y te vi con él Bailando la canción Que yo te deliré ¡Aferno! 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 Y aunque duela mucho Me importa poco Lo que tú hagas ¡Baila! ¡Baila! Tal vez no lo sé Porque tú me dejaste de amar Con esa canción Bésalo para Héctor Herrera En la TBS Neira La gente chabanzuada Mano mío ¡Ahorabuena! 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 Y yo que traté De darlo mal Y con Jame Hoy queremos ver ¡Con Jame! Para qué El león John Calcomanía Ni no embota Con Jame Ato Con Jame Ato Con Jame Ato Lo voy a arrepentir otra vez Que Jimene Este es tremendo tema Espérate chino Espérate chino Con la suave Es un chino regañado Es chino, ya vale Deja el saboteo ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo ahí? Ya sacamos a Chichón ¡Nuevo pelino! Pero nosotros sí sacamos Vaina, venga Improvisado Ojo, ojo a este tema Este tema se lo he hecho Que sea ese tema Y te voy a decir una cosa Al fin el pelado este también cambió Porque todos los discos se parecen Este hizo un tremendo tema Es diferente Las canciones Tú sabes que yo las cosas las digo Las cosas hay que sacarlas Que no se parezca Yo lo he escuchado Y todas estas se parecen Este es otro viaje Felicito ¡Vaya Micky Vega! Luis Imperio El patrón del Micky Vega Escucha DJ Cabema DJ Cabema DJ Cabema Juan Cabema Luis Imperio El patrón del Micky Vega Quiero el final Baby Todo acabó Cuando tú decidiste Bájate con él Que casualidad Que casualidad Me volví a beber Hoy emperador Que bailando la canción Que yo te alejé Que música saborosa Que música saborosa Que música saborosa Y aunque tenga mucho duro Me importa poco Lo que tú hagas Al papá empe Lo tiene que respetar Tal vez no lo sé Porque tú me dejaste amar ¿Quién le viene? El que vive está pegado Está pegado Está pegado León Fuera música ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? Lo tiene que respetar Mi alma A entregarme ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? Enamórala Enamórala Con esta canción Enamórala Yo quiero Tírala Y enamórala Dedícasela Dedícasela Soy León Yo en Caldomanía Aquí es Vaya Vaya Y en Bogotá Rala Y Rale Oye Cortito Oye Y en Bogotá Lo que suele mucho Me importa Poco Lo que Tú hagas Inclusivo Inclusivo No lo tiene nadie Oye 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 l Y ahorita le ponemos el bingo pa' que lo escuchen también Otro HB ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Escuchan esto, escuchan esto, escuchan esto Vuelve a pelo arrepentido Con el rabote en las piernas Con el oxido partido Vuelve a pelo arrepentido Con el rabote en las piernas Ángelo, suéltalo por favor Rrópala Gíralo, gíralo Gíralo, gíralo Exclusivo Exclusivo No lo tiene Ángelo Esta canción suena bonito Tiene letra y tiene peluques Escuchen a los peluques pa' que vean como es Esto es sagroso Esto lo hace Kevin Su picor de ojo Ay, míralo Pequeño Tarell Andrés Papá Jason Jason Escuchen a los peluques Escuchen a los peluques Vuelve a pelo arrepentido Con el rabote en las piernas Con el rabote en las piernas Con el sol de palma Vuelve a pelo arrepentido Con el rabote en las piernas Luis Agua Prieta Vuelve a pelo arrepentido Con el rabote en las piernas Con el cinco partidos Con el ángel Se le pasa A ver si el otro vuelve a pelo Con esa canción Que duele mucho Que duele mucho Que duele mucho Redíquela, redíquela Azul Seguimos conciertos muchachos ¡Gracias!